¿Cambian algo eso? ¿Le has dado muchas vueltas al asunto o tampoco prefieres pensar demasiado en ello? Como dice un amigo mío inglés, ahora vas a ser una fucking legend. El atletic, bueno. No sé. Pues bueno. No, no me ha cambiado en nada. Es verdad que ahora en los últimos partidos hay más atención sobre esto. Que para mí, pues bueno, no voy a negar lo que es importante. Que es, pues bueno, un pequeño motivo de orgullo. En cierta medida que no solo lo he hecho posible yo, sino mucha gente que está conmigo desde que empecé. Y evidentemente, pues ya lo he repetido más veces, los jugadores que al final son los que están ahí. Y bueno, teniendo en cuenta que esta es una profesión de riesgo, el estar hasta ahora cinco años y medio, no continuado, pero en dos etapas. Pues bueno, supongo que quiere decir algo. Y intentaré en lo que me queda, pues seguir haciéndolo, ¿no? Y seguir sumando partidos y sobre todo seguir sumando victorias. Para que, vuelvo a decir, la gente esté contenta con mi trabajo, pero sobre todo contenta con el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!